Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Aquí estamos, los invitamos a esta conferencia de prensa para aclarar algunas situaciones que van a quedar en manos de la dirección del presidente D'Amico. Y voy a comenzar, esprayándome muy poco, voy a contestar pocas preguntas esta conferencia de prensa, es para informar la parte futbolística que se viene realizando. Les dije a ustedes cuando empezamos nuestra tarea dentro del club que estábamos muy complicados por el descenso, que íbamos a tratar en lo posible, a pesar de los inconvenientes que teníamos de sacar a Núñez de esa situación. Por su trabajo, de los técnicos y de los jugadores, conseguimos llegar a un promedio muy interesante, en lo que nos permitió comenzar la segunda etapa, que era comenzar el trabajo de Martín Maque en el segundo año y contratamos un ídolo, una figura que está compenetrado con la institución y se le comentó, se le trató, entre Maque y yo, y miembro de nuestra comisión efectiva, ¿cuál era nuestra idea? Volver a las fuentes donde siempre no tuvimos que salir, las divisiones inferiores. Y tratamos de informarles a todos los socios que la idea nuestra era capitalizar el club y de qué manera se podía capitalizar el club por haciendo un trabajo excelente en divisiones inferiores y con un técnico que es una gloria y que trabaja muy bien y tuvo ya el debut de 6 o 7 o 8 jugadores. No le tembló la mano. Yo no sé si hay muchos técnicos en el fútbol argentino que vengan a trabajar un club por el club. Generalmente, muchos de los técnicos trabajan para ellos, llegan y piden jugadores. El chocho no nos pidió nada. Tuvimos que sentarnos la comisión directiva con él, hacer un mix, que a veces le digo yo, no, no, no hay que tapar a este chico, no hay que tapar al otro. Hizo debutar en un clásico, un chico de 19 años, porque lo viene trabajando hace 3 meses. No lo hizo debutar porque sí. Entonces, lo que tratamos nosotros y le transmitimos a los socios, que nos tengan paciencia, estamos en un momento duro del club, pero estamos trayendo con gente que quiera el club. Mucho de nosotros está dejando la vida acá adentro. Cristian D'Amico, que está al lado mío, vive acá adentro. Y todos los miembros de comisión directiva viven acá adentro. Así que yo le voy a pedir, por favor, los voy a dejar con Chocho León, y para que no haya ninguna duda, no hubo duda en comisión directiva, de seguir con el proyecto. Y estamos encantadísimos con la seriedad que está encarando el tema. Porque, te vuelvo a reiterar, es un técnico que trabaja para ni uno. No es un técnico que trabaja para él. Bueno, buenas noches. Primero, agradecer a la comisión directiva, obviamente, el apoyo a este proyecto. Y después, hacerlo crecer. Tal vez, nos ha faltado cosas, sí. Nos ha faltado, a lo mejor, algún punto más, correcto. Pero, estamos muy entusiasmados, muy conformes, y seguramente hay cosas para corregir, y tenemos el próximo semestre para que se puedan corregir, y tratar que sea un semestre mucho mejor que este. Eso es, un poco, mi responsabilidad, la responsabilidad del cuerpo técnico, la responsabilidad de los jugadores, de aquí en más. Bueno, buenas noches a todos. Tal vez algunos de ustedes hoy en la tarde me escribieron llamándoles, tal vez, la atención de mi presencia en la conferencia de prensa. Pero, bueno, creo que también es importante que, según el planteo de la comisión directiva, yo estuviese en este lugar, porque desde la llegada de Chocho, en realidad, la elección de la comisión directiva de Chocho-Liop, el acuerdo que se había hecho, o la idea que teníamos originalmente, es que cada vez haya más cantidad de chicos de divisiones inferiores que se puedan consolidar en el planteo de primera división y que pudiese entrar en proyección a la elite internacional. Y creo que desde la llegada de Chocho hemos podido trabajar bien en ese sentido, con una relación de una fluidez y con una periodicidad de comunicación que, a mi entender, es algo bueno para la institución. Entonces, creo que mi lugar y ocupado hoy aquí tiene que ver con que estamos tratando de trabajar con la idea de un nivel único entre la primera división, divisiones inferiores y malvinas. Entonces, desde la llegada también de Chocho, hemos tenido en divisiones inferiores la posibilidad de hacer debutar a 17 chicos en reserva y a tres jugadores que prácticamente el año pasado o el torneo pasado no pasaron por reserva y sin embargo hoy confío en esos jugadores que no estaban al inicio en el plantel de primera división. Con lo cual habla a las claras de que es un entrenador que apuesta por el proyecto que ha pensado el club y que tiene el perfil que a futuro el club necesita para que Miguel vuelva a recobrar ese camino histórico que le ha permitido ser destacado por todas las instituciones del mundo como un club formador pero para eso se necesita tener un entrenador que tenga la valentía de exponerlos. Bueno, desde ese lugar creo que Chocho Leó ha mostrado que eso lo tiene y para un proyecto en el cual se apuesta a que esos chicos lleguen a primera división él durante todo este periodo lo ha hecho ha valorado mucho nuestro trabajo nuestra profesionalidad para llevar adelante la tarea con una comunicación permanente tanto con él como con Jorge Gaurich entonces creía que es importante que llevemos adelante una conferencia de prensa donde se pueda mostrar de que estamos trabajando de manera mancomunada y con un diálogo que considero y consideramos todos es muy importante para el proyecto futuro del club. Bueno, buenas tardes a todos gracias por venir así como habló Martín Eduardo y el Chocho queremos dejar bien en claro que esta comisión directiva tiene claro los objetivos obviamente hemos tenido un año muy duro las cosas no han salido como lo pensábamos con errores y con aciertos lo que sí queremos dejar en claro que estamos trabajando para mejorar todas las situaciones que no son positivas en el club y algo importante es porque a veces hay muchos rumores se dicen cosas infundadas es que la comisión directiva está unida y tirando todas para un mismo lugar con las diferencias normales que hay dentro de cualquier comisión directiva pero este equipo de gente estos directivos los cuales fuimos elegidos democráticamente vamos a seguir trabajando y dejando todo para sacar el club adelante como dije antes con errores y aciertos es importante que después de un año y medio de gestión recalcar que se salió de la mala situación deportiva que veníamos y que tenemos muy en claro que Niebuhr tiene que volver a sus inicios nuestra institución tiene la suerte de haber ganado 7 campeonatos todos esos campeonatos con técnicos de la institución y en su mayoría con jugadores de nuestra candela y eso lo tenemos muy en claro desde un principio y vamos a seguir con este proyecto obviamente a veces hay gente que detende otros resultados pero los resultados ya van a venir y la base de esos resultados va a estar en nuestras inferiores y con un técnico que entendió y que sabe y que mamó desde un principio lo que es el mundo de Europa así que más que nunca vamos a seguir adelante con el proyecto y estamos convencidos que el chocho es una pieza fundamental para esto así que bueno ahora vamos a hacer algunas preguntas no muy extensas que tenemos otro compromiso así que acaban para ir pidiendo la palabra para los directivos ahí tengo la que nos pueden contar de lo que fue hoy la reunión la charla con parte del cuerpo técnico del chocho y que ya vista y bueno esta ratificación o esta reconfirmación de un proyecto que tiene a Manuel León al frente del criterio mira la charla la charla que tuvimos hoy fue una charla más con la que tenemos al igualmente porque siempre tenemos charlas con el chocho se planificó la pretextura a detalles que quedaban se planificaron las acciones del equipo de la parte de la política y aparte de dejarlo en claro como ya lo saben de que estábamos convencidos que vamos por el camino correcto consideramos que había que hacer esta conferencia de prensa para sacar rumores que estábamos corriendo los medios periodísticos bueno acá estamos notificando sosteniendo lo que estamos muy convencidos para el presidente y para chocho si en esa charla ya ha confirmado Juan Manuel en el cargo o reconfirmado ya se empezó a hablar de recursos más de confirmar el cargo hablamos como decía Cristian lo que veníamos desarrollando hace 20 días 30 sin modificar algunas cosas pero cuando vos terminás un semestre y tal vez no lo he esperado porque autocrítica deberíamos haber sacado 3 a 5 puntos más que era lo que habíamos planificado entonces recuperar eso y obviamente hacer a través de la evaluación que hicimos la planificación que le pasamos a Cristian a Eduardo a Juan y a Juanco ciertos modificaciones y cosas que hay que realizar con respecto a lo que viene entonces la charla se fue orientada a todo eso y obviamente estuvo el preparador físico mi ayudante del campo para manifestarles a ellos el camino a recorrer en el próximo semestre para tener un segundo semestre mejor que este eso fue en línea general la charla para el entrenador también el presidente decía sos una gloria de la institución y los que tenemos toda la semana tenemos un discurso tranquilo y sereno en el triunfo en la derrota pero el último por supuesto que le dolió mucho a los hinchas y quedaron también disconforme con lo que vos declarabas en el post partido también esperaban otro tipo de reacción vos 48 horas después tenés algún otro mensaje para el hincha de Newell que quedó muy molesto con una derrota el hincha de Newell quedó molesto y doloroso como yo o yo tal vez más porque yo de los 16 años que estuve en este club estoy en este club entonces mi función a veces es como entrenador como líder tal vez manifestarme de otra manera tal vez no sea lo verborrágico que algunas personas pretenden que sea ¿no es cierto? pero a veces el sentimiento el sentimiento que uno siente yo no creo que a veces hay que demostrarlo de la boca para afuera eso es lo que yo creo y lo he hecho durante toda mi carrera como jugador y ahora como entrenador que me dolió el partido y me va a doler me va a doler y eso eso me va a hacer más fuerte todavía como para para que el camino que vamos a emprender me dio más fuerza todavía más fuerza para para lo que viene ancho porque yo siempre digo que ante la ante la diversidad hay que sobreponerse y hay que mostrar síntomas de rebeldía se lo digo al hincha porque siempre necesitamos el apoyo del hincha se lo digo a los jugadores y yo tengo que manifestar ese mensaje permanente para Eduardo Bermúdez siguiendo con la derrota en el clásico ¿cómo hace news para salir de esta racha tan negativa ante el rival de la ciudad sobre todo en los últimos encuentros? ¿y cómo evalúa los refuerzos puntualmente a Brian Sarmiento? Bueno nosotros en la etapa que estamos vamos a dos pero sí ganamos la Copa Santa Fe después de la gran cacha de ellos ellos lo ganaron acá y ganaron este partido que evidentemente los dos partidos que ganamos nosotros allá y lo que ganaron a nosotros y a ellos por más de dos equipos hubo un gol de diferencia pero bueno estamos por el tema de los refuerzos y nosotros tenemos varios problemas de jugado no tenemos que tampoco salir de la línea nosotros creemos que a nosotros nos costó mucho liberar liberar un poco con la FIFA con la AFA con los empleados con los jugadores pagamos 22 millones de pesos en la época López cuota de 22 millones es decir que nos está costando mucho nivelar pero vamos a ver ya vamos a hablar con el Chocho nosotros le dijimos al Chocho que él ya de hoy vamos a empezar a ver videos él vamos a empezar a ver en qué puestos se necesita y después ya el juez ya nos adelantó que no nos va a permitir traer a nadie ustedes fíjense un vistazo porque a veces uno lo dice el año pasado nosotros teníamos a Píncola San Román Formiliano Domínguez Moiragui no hubo el Paz no hubo el Paz y teníamos el Pato de Terras en el medio tenía a Boric en el medio tenía a Quiñón a Mateos a Prediger a Formica a Moroso a Maxi Rodríguez a Escoco Mancilla y nos sobraban los jugadores y yo siempre decía que Ño no podía tener un promedio de 30 años es la primera vez la historia que Ño tenía pero había necesidad de eso yo gritaba y le decía al socio de Ño que estábamos comprometidos se nos pedía por favor en la campaña el problema era el foco y qué hicimos armamos equipo y hoy el chocho se lesiona a San Román y tiene que poner un pie de cuarta no está la vuelta e hizo preguntar un pie de 19 años y Valenzuela y Ferroni tienen 19 años y Rivero tiene 20 años y Fenton y Joaquín entonces hay que entender que estamos jugando con los chicos para potenciarlo porque yo les pregunto que con River nadie de hecho me dijo que le había ganado cuando yo dije River los 9 puntos que teníamos todos decían que íbamos a sacar cero puntos le ganamos a River se pasó con eso y se perdió con eso entonces perdoname quiero aclarar esto estamos con un equipo nuevo que necesita rodaje que saben todos que estamos arriesgando pero para eso estamos gestionando para eso estamos tratando de regularizar la situación económica en el club que es dura entonces los refuerzos los vamos a traer de acuerdo a la autorización que nos pueda dar el juez veremos si podemos vender a alguien para poder traer a alguien Eduardo acá perdón perdón bueno para Bermúdez y para el Chocho la primera para Eduardo querer conocer un poco la opinión respecto a lo que sucedió ayer la movilización del grupo de hinchas en contra de la gestión de esta comisión directiva y para el Chocho conocer un poco la opinión como director técnico si este planteo que se hace de utilizar a las inferiores para el proyecto que tienen en común lo ve viable para posicionar a Newell en el lugar que se estima y que se pretende para competir en primera con los otros equipos que tienen jugadores tal vez de mayor trayectoria experiencia en el campo de juego yo no vi nada no sé como fuera la verdad que no sé pero justo hacemos porque no le decimos con Reyes si en el mismo momento cuando terminamos de la larga ley de conocer que se hubiera reunido yo siempre le digo a la oposición venga las puertas están abiertas creen sus comisiones no hay ningún problema con nadie pero realmente son sociodestinos son opositores saben que tienen que esperar hasta el 2020 que traigan proyectos y cuando vengan las elecciones que se presenten y yo te prometo que no voy a hacer ninguna marcha y voy a ayudar siempre de afuera yo me crié acá y voy a ayudar y nos trae problemas todo esto porque llega a Buenos Aires tenemos problemas en el comité tenemos problemas con el juzgado pero bueno ellos creen que la manera de hacer política y bueno esto es democracia es de política le hemos permitido hacer actos acá adentro sé que ellos tienen interés de tomar el club ya pidieron adelantar las elecciones anteriormente ahora también piden que adelantar las elecciones porque si nosotros estamos gestionando estamos trabajando estamos tratando de poner al club de pie estamos poniendo en todo nuestro esfuerzo ganamos las elecciones legítimamente yo creo que tendrían que esperar presentar proyectos pero si no quieren esperar vengan a trabajar ¿entendés? pero no creo que era mucho creo que eran 40 o 50 con respecto del proyecto de los jóvenes es decir en la consolidación siempre tiene que haber obviamente algunos componentes de plantel que colaboren para que ellos chicos vayan creciendo paulatinamente también tienen que ir los resultados ayudan los resultados positivos ayudan para que el joven crezca más rápido madure más rápido entonces por eso manifestaba anteriormente que si los resultados como se fueron enlazando algunos de Chacarita Patronato River Racing Rendimiento seguramente es más fácil va a ser más fácil por eso nosotros tenemos la responsabilidad como cuerpo técnico y el plantel mejorar lo que se hizo y también los jóvenes tienen que mejorar y ya nosotros tenemos un balance de lo que ha pasado antes de ese mes de quienes pueden estar más en primera quienes pueden ir a la banca quien tiene más proyección más rápida todo eso ya lo tenemos todo ese balance ya lo hemos realizado pero la modulación de ellos siempre es muy buena cuando son más los resultados positivos que negativos el crecimiento de ellos es más rápido lo que se han quedado más rápida que no es eso ya lo ha pasado a la banca Gracias por ver el video.